Hola que tal mi gente, bienvenidos a este formato, formato vodcast o podcast o lo que ustedes quieran Ella es Marta Y él es mi compañero Norge Vamos a tratar de hacer algo divertido, sacar a la gente del estrés en el que vive día a día Que no hay luz, que no hay gasolina, que no hay molleja O sea, aquí es relax total Sí, espero, espero, de verdad De verdad, porque esto de andar sin luz es difícil Y querer grabar y no hay luz es más difícil todavía Es más, es más tan relajado Bueno, no, nada Ahorita, ahorita lo vas a decir Marta, ¿por qué surge este momento, este vodcast? ¿Por qué surge? Coño, no sé Por la necesidad de hacer algo divertido, de sacar a la gente del estrés De mostrar algo nuevo De mostrar algo nuevo, porque es que además Para aquellos que no viven en Maracaibo O que son maracuchos y no están en Maracaibo Maracaibo últimamente ha estado un poco ruda la cosa De verdad, no hay electricidad La ciudad está un poco apagadita Y habíamos visto, no crean que esto es la primera vez que grabamos Ya esta es la segunda ocasión que nos reunimos para grabar esto Lo que pasa es que yo le soy muy sincero Grabamos y yo me veía muy tetón Y yo le decía, Marta no puede ser, vos tenés unas tetas bellas Y yo me veo más tetón que vos y no puede ser O sea, vamos a grabar otra vez Y que él nos diga que Marta no se vea más chiquita que yo O sea, esto no es una cosa de egocentrismo para nada O sea, que no es porque él no se quiere ver tetón Es de dignificar O sea, no puede ser más tetón que yo No, no podemos permitir No, jamás Pero en realidad la cosa es que teníamos rato tratando de hacer algo divertido Algo diferente Algo que la gente que esté fuera de Venezuela y fuera de Maracaibo Pueda y le guste escuchar, ver y sentir que de alguna manera están conectados con nosotros Con la idiosincrasia, con la cultura Con la verga que estamos llevando aquí Mira, se podría hacer el nombre La verga que estamos llevando Porque eso es otra cosa Tenemos este formato Vamos a ir para adelante Haciendo que fluya Pero no tenemos ni la más mínima idea de cómo coño se va a llamar No tenemos nombre Bueno, la cosa es que nosotros habíamos pensado llamar a esta locura cualquier verga Porque no sabemos ni siquiera de qué vamos a hablar Entonces la cosa va a ir fluyendo a medida que nosotros echamos cuenta Y si ustedes están aburridos de escuchar siempre lo mismo Y dicen, no, no, yo me siento así como solo, triste, seco en la vida Nos va a escuchar a nosotros A parlotear, conversar y vivir la experiencia Porque además, este formato nos permite conversar relajadamente Echar los cuentos como los echarías con tus panas Y además, Marta es una mala influencia Porque se trajo una botella de carona Así que hoy vamos a beber y vamos a rascar a Nora Es que dice que yo no leo con esas cosas Ya va, ya va Yo no tomo, Marta Yo no tomo alcohol Yo tengo una familia Yo el alcohol, el único alcohol que me he hecho en el cuerpo Etílico, isopropílico No, es el del perfume Y el que, ay, me corté, me he hecho alcohol Pero yo de verdad no tomo alcohol Marta Yo sí, yo sí tomo alcohol A ver, ustedes, Marta, ¿cuál es tu arroba de Instagram? Mi arroba es, arroba magafit Ella se lo pega todas las semanas O sea, todos los fines de semana Marta está ahí con los amigos pegándoselo Lo que pasa es que yo sigo el consejo Particularmente Casi vota el hielo, otra vez Otra vez El papá de una amiga me dijo en una oportunidad Que el cocuy era muy bueno para muchísimas cosas Para bajar los niveles de colesterol Para bajar los niveles de azúcar en la sangre Entonces como yo no quiero ni ser diabética Ni tener problemas lipídicos Pues yo asumo O sea, ya va, vos estás tomando alcohol para que te baje el azúcar Sí, sí Para que te queme la grasa Cuanté más medicinales Claro O sea, es una previsión a futuro Me imagino Es una previsión Dios mío, ajá, muestra, muestra el alcohol No, yo no voy a mostrar la caroleña Por cierto, caroleña, patrocínanos este espacio No, no lo voy a mostrar Mostrala Uno no sabe si lo ven Ven, miren Ay, y es del vino tinto Creo que está en frío, papá Llegó blanca La caroleña llegó blanca Y se ha ido refrescando a medida que estamos conversando Ya yo, yo necesito que vos te sirváis de esto Aquí todo el mundo va a ser prendido Ah, tenemos que decir que Yello, arroba, el Yellos, Elio Ríos, está tras cámara Marta Salud, oficialmente Salud, oficialmente Feliz Navidad Feliz Navidad Ah, por cierto, además que estamos comenzando este podcast con este set de Navidad Porque bueno, para entrar en calorcito, en temporada, en esas cosas que uno hace en Navidad Por cierto, eso es un tema que a mí me gustaría conversar ¿Qué hace tu familia en Navidad? ¿Qué hace vos en Navidad? Un cebillo Un cebillo porque es que somos dos O sea, mi papá, mi mamá y yo Mi papá se murió Y quedamos mi mamá y yo Qué triste Yo sé que es un momento Este podcast puede ser ideal para los depresivos Ay, no Vamos a comenzar y el cuando se murió el padre Oye, yo pensé que me iba a decir Bueno, en mi casa hacemos hallacas, hacemos pernil No, porque como somos muy pequeñinos O sea, un núcleo familiar muy pequeño No hacemos nada Nos vamos a otra casa, nos chuleamos a otra gente y listo Bueno, pero eso también está muy bueno Bueno, pero siempre ha sido así Porque el verguero no queda en tu casa En mi caso es al contrario Ajá En mi casa se forman todos los vergueros O sea, en mi casa es donde se hacen las hallacas En mi casa es donde se hacen, en mi casa es donde se hace todo Ay, ¿quién hace el ponche? Coño, ponche no hacemos Aunque este año Una vecina que nos ayuda a hacer las hallacas Porque nos reunimos Fue toda una logística Este, un día limpiamos las hojas Hicimos el guiso Y el otro día nos pusimos a armar Y una vecina llegó con una No sé, como un tonel de ponche Ajá, una pipina de ponche Pero yo con cerveza soy feliz Ah, bueno, yo de verdad no tomo Y este, no me desagrada el alcohol A todos aquellos que son como yo Pero lo tomamos así como que golvicuida Porque cuidan Ah, bueno Cuando sentís en traje calor Bueno, lo que pasa es que hay varias versiones Cuando uno, vamos a dejar la navidad por un lado Vamos a hablar de la parte tílica Yo empiezo a tomar Y vos sabés que la cosa empieza como a Se te calientan las orejas Se me calientan las orejas Literal Literal No, yo me pongo rojo Rojo, rojo, rojo Pero yo dejo de tomar Porque si yo sigo Hay un momento en que el cuerpo hace que Se le pasa el switch Sí Y empiezo como que Que vengan más Por eso yo también me limito Porque si no Yo me voy a los extremos Me voy a los extremos Yo empiezo y que Déjenme el alcohol Y si he, o sea Si he tomado Y me he rascado Muchas veces Pero No soy como que Ay, vamos a tomar hoy No, no soy de esos Yo es Ah, bueno Vamos a tomar un poquito Y listo Ajá Volviendo a las tradiciones Las leñas Decembrinas Decembrinas Y aprovechando este espacio Con el que abrimos Este Vodcast ¿Cómo comenzó? Vos tenéis una hija Yo tengo una nena de 10 años Gigante Ya Ya para ella Santa Todavía le trae regalos O no Santa todavía le trae regalos Pero ella ya sabe Que los compran Su papá y su mamá No digan ni eso Decir que Santa Ya le traen de regalos A otros niños No, lo que quiero decir Es que bueno Él delega esa responsabilidad En algunas personas Para concentrarse En los más chiquititos Yo siempre digo Que es más fácil decirle Mira Te va a llegar la regla Y con ella en la adolescencia Santa no le da regalos A los que le viene la regla O es muy cruel Sí, es muy cruel Además que la mía Ya todavía no le viene Porque está chiquita Y todavía le sigue dando regalos Que no vea este podcast O este podcast Se va a ver No, no Alguien que trabaje En la logna En la cosa esa Porque los niños Son sujetos de derechos Sí, claro Entonces Bueno, menos que tenemos Por ahí abogados Que nos defiendan ¡Salud! Eso espero Pero ese Ese es una ratica ¿Cuánto es? Son tantos verdes Inmediatamente No me importa Que sea mi hermana No me importa Ah, te iba a decir Algo ¿Sabes qué? Sofía Sofía es el nombre De mi hija Ella le dejaba A Santa Le dejaba Un platico de galletas Con un vaso de leche Pero yo tengo un hermano Muy particular Muy particular Entonces un día Ella es una de las galletas Y ella es el vaso de leche Y ella es el vaso de leche Y el vaso de leche Y mi hermano Echándole baile Dice Mejor yo te tengo Una propuesta ¿Por qué no le das Las galletas Y un vaso de whisky A Santa? Yo creo que va a ser Más feliz Entonces imagínate Pero no Ella es el vaso de leche Y las galleticas Ah bueno Porque ella es una niña No está mal influenciada Por su tío Menos mal Demos gracias al señor Demos gracias al señor Y bueno Ya 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 pasó esa etapa Sí, ya la pasó Y La pasó porque Yo metí la pata ¿Cómo te equivocaste Marta? Porque Fue este año incluso Yo no sé Estábamos ella y yo En el carro Por alguna razón Y Ella me preguntó Como que Mamá no Porque 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 Santa Viene este año No sé Una vaina Si ella dijo algo de Santa Y yo puse la cara así Como que Y ella me dijo Mamá Mamá ¿Qué te pasa? O sea que Santa No es Santa Y yo Pero ya Creo que es el momento Ay cómo O sea yo la cagué Mira Para no gustarte el aguardiente Llevas esa sangría Para abajo Es que yo me la tomo Como si fuera un jugo Dale con calma Dale con calma Bueno ¿Cuál fue el regalo Que más te gustó En esos tiempos De tu De tu niñez De Santa O del niño Jesús? De mi niñez Hay un regalo ¿Cuál regalo? Mi mamá O sea Siempre coleccioné Barbies ¿Sabes? Ajá Y me acuerdo que un año ¿Por qué no me sorprende? No Y un año Hubo una Barbie aniversario Rechísima Era una dicha hermosa Tenía un vestido como rojo Gigante Y vaina Y Y yo pensaba Que no me la podían regalar Porque yo dije No es demasiado espectacular No me la van a regalar Bueno yo Pongo esa como primera opción Pero voy a poner otra Una segundona ahí Por si acaso Cuando yo abrí ese regalo Y vi esa muñeca Me enamoré Y ese mismo año Me enteré de quien era Santa Ay O sea Emociones Ese diciembre fue de emociones Total Y fue una forma demasiado graciosa Porque yo soy una persona Sumamente la DJ Intensa Entonces Me desperté Papá Tú eres Los reyes magos No 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 Lo insistí tanto Lo presenté tanto Que me dijo Coño Si Yo soy Yo soy Y Santa También No joda Pa' todo el mundo Que juega Y eso fue una vaina Como que Una chilladera loca Pero claro Me pasé de ladilla O sea Fue mi culpa Todo fue mi culpa Si Soy burda de ladilla Intensa Así pasa Pregúntale a Juan Juan es su esposo Súper ladilla Ay Juan Él es muy paciente Yo no sé Dónde va a llegar Este podcast Este podcast No sé Dónde va a quedar Tu reputación Pero bueno Péchame tu cuento Tu cuento de Santa Bueno Cuento memorable Niño Jesús En tu casa Niño Jesús Si En la casa Niño Jesús Y Que me regalaron Yo creo que El mejor regalo Que yo recuerdo Fue un Atari O sea Que yo me levanté Y me bajé de la cama Y en vez de tener El regalo En el arbolito Tenía en el piso El regalo Me acordé por eso Y era Joyce Y le pegué Y me subí arriba A la casa Y yo Coño Que es esto Y era el Atari Y bueno No Después de Yo no jugué más Porque mi papá Y mi mamá Se sentaban En frente al televisor A jugar con el Atari Y yo no jugaba nunca O sea que el regalo No fue para vos Ajá Fue una tramoya Fue una tramoya Bueno ya va Yo tengo un cuento De este tipo De regalos Ajá Una vez Juan Juan salió corriendo A comprar Un Black Friday Un Playstation 4 No porque Es que coño A Sofía le gusta A Sofía le gusta Una vaina Claro Juan porque no me sorprendió Y no me sorprendió Es muy necesario Coño Sofía nunca ha jugado Con el Playstation Nunca Nunca Entonces todos los juegos Son Fifa Formula 1 No sé cómo se llama el otro Que es de pura matazón Que me parece horrible Él es de este logotipo Escape No me acuerdo Yo no sé Uncharted Ok Cualquier verga De gente que mata otra gente De gente que mata otra gente Horrible Entonces bueno Ese fue un regalo Para Sofía Pero Pero es decir Lo está disfrutando él Totalmente Lo disfruta él Lo disfruta mi hermano Eso Yo creo que Eso debería existir El regalo que hay en familia El regalo que puedan compartir Mira pero es que Sofía y yo Somos parte de esa familia Como has disfrutado De este Juan te intenté ayudar Chamo Pero obviamente No incluían Esas mujeres ahí No 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 Es un regalo Es un regalo Ay cómo lo digo No es un regalo para sí mismo No es un regalo pensando en nadie Yo prefiero que me digan ¿Sabes qué? Me voy a comprar esta verga Porque yo quiero jugar los domingos Solo en mi casa De fin Vos vais a jugar Pero no digas que es para compartir Porque no lo es No lo es ¿Qué te puedo decir? Tradición navideña Poner el pesebre En la casa comenzó conmigo En mi casa no la ponemos Yo desde chiquito Y dije Ay yo quiero un pesebre No sé ¿Por qué pensaba yo esas cosas? Pero el pesebre es una ladilla Bueno Es un suciero El ojero De verdad es pura basura Con todo el respeto De la representación Del nacimiento De los tiempos de Adviento Pero de verdad el pesebre Pero de verdad el pesebre Es ojero Palero Y la cerca tumbada En serio Es un huevo De que ensucia todo Y ya yo Cada vez lo hago más chiquito Y la madre mía Que no hacía pesebre Ahora lo quiere el más grande ¿Y quién lo hace? No, no, no Este año lo hizo ella Yo estaba súper ocupado Y de verdad ella dijo No, yo quiero el pesebre Y tal Y lo hizo ella Pero pequeño De chiquito Chamito Yo decía Ay yo quiero un pesebre ¿Por qué en esta casa No hay un pesebre? Es que en la casa No ha sido O sea mi familia No fue de tradiciones No es Vamos a hacer hallaca No, la comprábamos O íbamos a la casa de alguien Y nos la chuliábamos O Por lo menos Ajá No sé El ponche El ponche sí lo sé hacer Por mi guía Pero ¿Con plan o apunta? De huevo Upa Upa No, no, no Con plan Con plan Ok Tengo que empezar Que mi tía Nila Que vive en Sabaneta Ella Toda la vida O sea de toda mi familia Ella es la que hace El ponche más sabroso Qué rico Queremos ponche de tía Nila Para el próximo Nila Ah, Nila Nila Al próximo programa Está bien, está bien Ponche de la tía Nila Es un compromiso Salud Tía Nila Si lo estás viendo Por favor No, lo va a ver Lo va a ver No, es tanto Y lo va a ver Su Como era Mis primas Se fueron del país Están en Estados Unidos Y ya lo están haciendo ya Bueno, tú sabes que En mi familia La tradición de hacer las hallacas Era de mi abuela De la mamá de mi mamá Y sus hallacas Eran muy particulares Nosotros somos todos zulianos Pero ella hacía las hallacas De la cañada de Urdaneta Pa' que sepáis No joda La tierra del brillante Bueno, mi abuela Bueno, mi abuela hacía las hallacas Pero sus hallacas Eran gochas O sea, eran con técnica gocha Sabes que los gochos Hacen la masa Y el guiso es crudo Sí Entonces el guiso se cocina Cuando hierves las hallacas O sea, no cocinas el guiso aparte Y después le ensamblas Y esa hallaca Tiene que tener más tiempo En el agua De cocción, claro Más tiempo de cocción Para que la proteína se cocina Guau, este podcast es gastronómico Es de todo Bueno, entonces Mi abuela hacía este tema Pero mi abuela era un régimen militar O sea, todo el mundo hacía las hallacas Y la vaina Pero todo el mundo tenía sus tareas bien definidas Esto era una cosa seria Es un trabajo serio Yo he llegado a amarrar Y me gusta amarrar A mí me gusta hacer las hallacas Bueno, te choco Mi abuela se muere Nosotros decimos comprar las hallacas Porque hay que heladillas hacer las hallacas Pero yo me voy a vivir afuera Este, tres años ¿A dónde? A Estados Unidos Ah, ok No fui a Estados Unidos Este Sí, sí, ya la niña Allá con Miki Este, me eché una foto con Miki Ajá, entonces Bueno, allá tengo que decir Que hice unos amigos Entrañables A los que amo y quiero y extraño Saluda, saluda a esa gente Un beso para mi gente Saluda a esa gente Mi gordoviloria y mi machu Ajá Este, y bueno Y nosotros empezamos allá la tradición De hacer las hallacas Y era súper divertido Porque al final eran tres familias Que convergían O sea, la primera navidad Éramos casi que todas Que no eran familia Que no éramos familia Éramos tres familias Si se quiere extrañas Que decidimos juntarnos Para hacer esta tradición Y ya lo asumimos como un hábito Fue de verdad muy bonito Porque es como que Comenzar a construir un hábito En un lugar diferente Con una gente diferente Tratando de agarrarte De esa tradición Exacto, tratar de buscar la forma Que muchas veces la gente que está afuera lo hace Pues tratar de retomar los hábitos de la tierra Como para no sentirse tan solos Porque de verdad que cuando uno está afuera La familia, la tierra Y las costumbres Uno las extraña muchísimo Pero yo debo agradecer demasiado A esta gente Que me permitió entrar en su casa Que me permitió Conjunto con mi familia Construir esos hábitos Y cuando nos vinimos Que fue el año pasado Empezamos a hacer añacas en mi casa Entonces Por eso digo que es en mi casa Donde se forma el berguero La vaina, la soda Todo el mundo se reúne Los muchachos corriendo Pero me encanta De verdad que es una tradición Que disfruto Y además que lo pudiste hacer Con tu familia Es decir Ahí está tu mamá Ahí está tu mamá Ahí está tu hermano Y qué bueno que pudiste regresar Y poder No lo hacías antes Exacto Entonces como que llegaste Y lo retomaste Por eso te digo Empezamos a construir Como que este hábito afuera Y bueno está bien Lo hicimos propio Ahora vamos a hacer añacas en la casa Y así fue Muy bien Hicimos añacas el año pasado Hicimos añacas este año Así que Creo que va a persistir en el tiempo Esta tradición Ah una cosa que me ha rechado Hacer añacas Tengo que decirlo Esto es una queja ¿Con quién te vas a quejar? Me voy a quejar A ver No sé Con la gente que va para mi casa generalmente Mi familia Porque uno pasa Todo el día haciendo añacas Yo no voy para la casa esa Señora No pero escúchame esto Tú sí vas a ir Vas a ir el fin de semana Y voy así Voy así Ajá pero ya va Escuchamos Dale pues Hacemos las añacas dos días Llevando verga el calor La verga tal Ahora yo digo Ay que vamos a comer añacas ¿Hasta cuándo añacas? ¡Oño de la madre! Llevamos dos días haciendo añacas ¿Por qué este rechazo a mis añacas? No sé A las añacas en general Coño es una tradición Ah es que la DJ Ya me mame de comer añacas ¿Qué es esto? Entonces ¿Para qué coño las hacemos? Hacemos como 100 añacas Entonces hacemos 20 Y ya la gente no se cansa Claro Entonces limitaron la cantidad de añacas No esta vez yo hice muchísimas ¿Sí? Como 70 añacas Ay porque no trajiste añacas Como para probarlas Pues yo verdad que sí El ponche El próximo episodio El ponche lo va a poner mi tía Y añacas de Marta Exacto Que no son crudas Son bien maracuchas Ah porque cambiaste la fórmula de tu abuela Me imagino Sí O sea porque Y le ponéis por lo menos Luego yo le ponen Una rodada de Cebolla, aceituna, papa No le pongo papa No le pones papa No Ah bueno mira Pero le pongo adornos O sea las pasas, la aceituna Una tirita de pimentón Que además se le pone Estoy pensando ¿Qué es lo que me como yo? Una tirita de pimentón A tocineta Ah hay gente que le dice tocineta El hecho es tocineta O sea así crudo Bueno la tocineta de hecho Está previamente cocida Sí exacto Tocineta Y ya listo Y también tenemos tareas definidas Cada quien sabe Eso es divertido Eso es divertido A ver Marta ¿Cuánto dura este podcast? O podcast Este no sé No sé Una hora No sé ¿Qué parece? Una horita Una horita La vez pasada hablamos una horita Ok Está bien Pero Tenemos que corregir ciertos errores De la vez pasada ¿Cuáles errores? Por ejemplo La vez pasada comimos ponquecito Ajá Y yo después vi el video Ah lo viste Sí Y tenía una bola de ponquecitos Todo el programa Apareció un chivo ¿Por qué nadie me dijo de eso? Vení vamos a recargar eso Elio Elio vos tuviste que haberme dicho Que apareció un chivo Con ese pedazo de ponquecito En la boca Es que la caroreña Señora de caroreña No hay nada más tradicional Que tomar caroreña En navidad Cómprenos Páguenos la publicidad Por favor ¿Qué más se corte ¿De quién? Este es de mi hija Es de la Barbie Mattel Por favor También colabora con esto Y sirve como hielera Porque Salud Ese es hielo Y Ajá El Mattel Si sus termos No sirven para niños Ya saben que sirven como hielera Para la caroreña Exacto Bueno ya yo estoy Ahí como que Vos tenés así como que Estoy alegre Estoy contento Estoy contento Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando Por el río Por el viento ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Es una frente a cámara? No Ah ok Pero ¿Qué canción te mueve la fibra En navidad? Coño La gaita No La bendita Cuando uno escucha el No Odio esa vaina La de la campana Las campanas de la iglesia están sonando No Anunciando que el año viejo se va Y tengo también que decir La alegría Con todo el respeto a Maracaibo 15 Pero esos son gaitas de caraqueños papá Si O sea la gente tiene que entender Que esa no es la gaita que escuchamos aquí en el sur Y vos le preguntáis Le preguntáis A un caraqueño Que te nombre No sé Tres gaiteros O que cante una gaita O que cante una gaita Y si no es neguito Porque Para el caraqueño Sin rencor ahora te digo Sin rencor ahora te digo La onomatopélica Y la de Argenis Carrullo La de los nueve pantalones Esta mañana es gaita Eso es Muy bueno y todo Gracias a Argenis Pero eso no suena gaita ¿Cuál es la de los nueve pantalones? La de el coño que se muere Que no sé qué Que si mi camisa y mis nueve pantalones Quien viene a la de los nueve pantalones Ay no eso es Para cortarse las venas Pero es bellísima Pero no es gaita Sin rencor Bellísima Una lírica Que te digo Bellísima pero no es gaita Yo creo que esas tres canciones Están hechas por Neguito Creo Corríganme Corríganme por favor No lo sé Quien esté viendo esto Escuchando esto Por favor Corríjanos Porque ajá Nosotros no sabemos todo No yo no sé muchas cosas en la vida Entonces Pero las gaitas Para los caraqueños La gaita es Casi todo es que tú y yo me diga Van así Yo pensé que Yo pensé así Si ya recontaba Yo no sé Si es que la caroreña A Helio le está haciendo efecto O es a nosotros No ya va Pero Helio Helio Que está detrás de cámara Dice que estamos así Helio Es el primer vaso que se toma O sea Yo pensé que era por la lengua morada Ya parezco un chao chao Con las canciones Por ejemplo Esta de las campanas Yo escucho esa marparilla canción Pero no me da No me da emoción positiva No ya va No me da emoción positiva Se va a morir Porque vos escucháis la letra Y nosotros estuvimos Hemos estado toda nuestra vida Sujetos A que el tipo tiene que llegar Tiene que salirse de la rumba Es mollejado Es mollejado Porque aparte es un incumplido Que va a salir de 5 minutos Antes de las 12 Para irle a dar El feliz año a la vieja Que no se sabe Si va a pegar el cable o no Y yo te digo ¿Para qué coño estás en otro lado? No al lado de tu mamá Va a cantar Para recibir el año Oye Vate para la rumba a la vieja No Vieja sola en la casa No joda No, no, no No No, pero esa canción Para mí no me genera Una emoción positiva No, no De verdad De verdad Esa Ah De navidad A los que no son zulianos No van a saber cuál es Pero hay una gaita Que es Me dijo Mamá Turrua turrua Que ya es navidad Y una cosa De bonita De esas que en el cielo Palmitan Para mi mamá Turrua turrua No me hace la letra completa Esa canción es A mí me encanta Pero ya va La letra es Que ellos están pasando hambre Y que le van a pedir Di papá Di papá Di mamá Di mamá Si un juguete Me traerá San Nicolás En navidad Mi cartica Le envié Yo le mando a decir Que muy bien me porté Que se acuerde de mí Que no quiero creer Que para navidad A nosotros los pobres Él no nos traerá Dime que no es verdad No responde mamá Dime que sí es verdad Dímelo tú papá Que no hay pobres ni ricos San Nicolás Y la historia es Que la muchachita Le está pidiendo a su tío Que le lleve un pan A la tía Que le lleve un pedazo de ayaca Y está pidiendo En la canción Lo que cantamos fue el coro Pero en la canción La canción Habla de Que ya le empieza a pedir Al tío pan Que cómo va a ser posible Como para completar la cena Ajá, exacto Ya va, para completar la cena No Traenos pan Porque es chula la coñita Traenos pan para cenar O sea Ella, mija O sea Díselo a tu padre A tu madre que vayan a trabajar Ay Dios Ajá Pidiéndole al otro Eso es muy arreo No, no, no Me gustan estas canciones Bueno Estas canciones son No, horribles 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 Ajá Pero qué canción sí te gusta Pero no es navideña Ajá, ¿cuál? Lo que pasa es que aquí en el Zulia Para los que no son zulianos Cuando empieza la feria Ya es navidad prácticamente Entonces uno pega La pachanga Este De la feria Con la navidad Entonces En la pachanga de la feria A mí me encanta la elegida No jodes Esa gaita me hace chillar Como una jarajita ¿Cuál es la elegida? Milagro, milagro No sabes Milagro Esa gaita me encanta Pero niveles insospechados Es arrechísima Es bien Me gusta Y es de la gaita nueva O sea, no es una gaita vieja No Es de los chiquinquereños, ¿no? Sí, es de los chiquinquereños Tendrá que Cinco, cuatro, tres años No, no sé Pero esa gaita es una cosa Es muy bonita El que no sea zuliano Y la escucha Se le paran los pelos No A mí lo que es Navidad, Navidad, Navidad Me gustan villancicos venezolanos Voy a pensar ¿Cuál? Me mueve O sea Escuchar las versiones Por ejemplo Yo sé que vas a decir ¿Qué, Molleja? Vas a decir Que es burrito sabanero Que lo otro Que pa' acá Que pa' cual Pero esas canciones son bonitas Mi burrito sabanero Al camino de Belén Sí, es bonita Es bonita, es bonita Sí Pero los aguinaldos No son lo mismo No Claro que no Además Yo creo que aquí No se hacen aguinaldos Desde el año Chukumim Sí O sea Es que son los mismos De siempre Son los mismos de siempre Son los mismos burritos La misma cosa Pero esa música Te mete Bueno, no sé Si es porque yo crecí con eso Te mete en una atmósfera De Navidad De que es Navidad Sí Pudiera ser No sé Pero es que A mí el villancico El aguinaldo no O sea No es que Ay, voy a poner el arbolito Ay, voy a poner un villancico No No Y además Es gaita Bueno, en la casa ponemos el arbolito Y salimos peleando La madre mía y yo Ni se escucha gaita Ni se escucha villancico ¿Por qué? ¿Por qué peleas? Solamente No son Porque es que Ella tiene el temperamento Por cualquier verga Exacto Esa mamalina Va a poner aquí No Esa mamalina No combina aquí Va aquí No Ay, no Va allá Coño Peleamos tanto Yo pienso que soy muy relajada No, yo no Yo soy dictador O sea Yo soy muy controlador Así que Señora la copa de esto Yo veo con mi ojo fotográfico Y digo El arbolito va a estar así Entonces obviamente Cuando alguien intenta Y osa hacer algo diferente Vos te rechaes Eh, no Yo soy muy abierto A que bueno Vamos a ponerlo acá Dijiste que eras un dictador Pero yo analizo Lo dijiste ¿Escucharon eso? Dijiste Dijiste Lo dijiste Dijiste mi gente Yo lo voy a corregir Por un asterisco Dijiste Híjole Bueno Yo veo que la cosa va para otro lado Y yo Ey, ey, ey Ya, ya, ya ¿Por qué lo vas a poner ahí? No, por tal cosa Ok, está bien No te creo No te creo nada Oh, lo voy a poner aquí No, quítenlo Quítenlo, quítenlo No los quiero ver Son tres y llevo dos Exacto Y más o menos también Ya ese es el otro externo Eh, ¿qué otra navidad tienes? O qué otra ¿Qué navidad quisieras? Mejor dicho ¿Qué tradición navideña quisieras? Ay, tengo otra tradición Ah, ¿cuál es? Que me encanta Porque en mi casa siempre hacemos intercambio navideño Ajá Siempre Siempre, siempre Los niños, los grandes, todo el mundo El año pasado A mí siempre ocurrió una vaina Porque siempre se me ocurren cosas Ajá ¿Por qué me da la sospecha que vos soy la inventora de tu familia? Yo soy la inventora de mi familia Porque es que mi gente es muy aburrida Mi hermano es aburridísimo Ajá Sí Ah, ¿qué pueden esperar de un abogado? Juan no es aburrido Pero lo bueno es que él se deja llevar para lo que yo hago Entonces es chévere Y mi mamá y mi papá pues están prestos a hacer lo que se nos ocurra Entonces el año pasado a mí se me ocurrió Lo tomé y presté a una amiga, una idea de una amiga Hicimos los papelitos de la familia O sea, participamos en la familia de mi hermano Lo bueno es que tu familia es grande Bueno, entre comillas Bueno, o sea Es grandecita, es más de cuatro personas Son dos, cuatro, seis, ocho, como diez Sí Ya por lo menos hay cinco regalos No, no cinco regalos Son diez Se los van Somos nueve Ah, bueno O sea, porque está la familia de mi hermano que son cuatro Mi mamá y mi papá que son dos Juan, Sofía y yo que somos tres Entonces el año pasado pusimos unos papelitos Y a mí se me ocurrió poner en una bolsita los papelitos con los nombres de todos los miembros de la familia Y en otra bolsita valores Ok Entonces, por ejemplo, vos sacabas un nombre Eso es intercambio con grado de dificultad Vos no sabéis todo lo que me odiaron el año pasado Pero es que Sacaron el nombre, taca, taca, taca Me toca Norge Boscan Y un valor Me toca el valor De la mala yes De la, no sé, de la alegría Entonces vos tenías que buscarle un trabajo Un trabajo, un trabajo Un regalo Bueno, si encontramos un trabajo Norge hace fotos y todas estas cosas O sea, también Estamos en la orden Pueden llamar Arroba Norge BP Para cualquier tipo de sesión de fotográfica No, tampoco Yo quiero una así Me agafí Ajá Entonces Vos tenías que escoger un regalo para Norge Que tuviese que ver con ese valor Con la ladrilla Entonces, por ejemplo Ay, Marta, pero ¿por qué complica la vida? Porque dar un regalo es muy fácil Uno va a decir Ay, dame cualquier verga Que ese huevo me toca No es fácil No Yo cuando regalo Yo y que Ajá, que quiere la persona Bueno, pero no todo el mundo es así Y ajá Fulanita es así O fulanita es así O sea, era como para evitar De que la gente comprara cualquier cosa Sino que le metieran corazón y cabeza a su regalo Entonces, por ejemplo A mí me tocó regalarle a Juan Y me tocó el valor de la alegría O sea, fue tu esposo No Pero ajá Tenías que regalarle a otra gente Me tocó él Pero él nunca se enteró Y le regalé Escúchenme esto Porque me quedó chévere Le regalé unas entradas Porque también me regalé a mí Porque ajá, no iba a ir solo para la verga Ah, claro Unas entradas para un stand-up comedy Entonces, mi regalo Con regalo Estaba vinculado con el valor Con la alegría Que era la alegría Este, y así Por lo menos a mi sobrina Le tocó regalarle a Sofía Entonces Su valor era la justicia Explícame Entonces mi pobre sobrina Buscando por internet ¿Qué coño le regalas? O no sé qué A Sofía le gustan los unicornios Ajá Resulta que el unicornio Está vinculado con la justicia No, no, no Esto es demasiado Entonces le regaló Unas pantuflas Está rechísimo Pueden tomarlo como ejemplo Para su regalito No, no, no Pero este año La gente en mi casa se arrechó Y me dijo Este año dejé la huevonada El valor del coño ese Claro, Marta Porque eso es un rollo Es un huevo Entonces me dijeron Que quiera mejor regalar antivalores Claro La grosería Caña, caña Es mejor regalar antivalores Con razón me estáis perdiendo En esto del alcohol Con los antivalores No, chicos La Navidad es un momento idóneo Para compartir Para esparcir la alegría La felicidad Los buenos deseos En realidad sí O sea Cuando yo siento que ya es Noviembre La bajada La cosa Que aquí todo es Navidad En Maracaibo Que se pega, sí Todo se pega Exacto Entonces desde que empieza la bajada El ambiente La ciudad cambia La luz cambia Sí, la luz cambia Bueno, sí, claro Corpo Eleg Cambia mucho Va, viene Pero digo la natural El sol se mueve Empieza Sí, claro, Marta El sol se mueve Bueno, el sol Nosotros nos movemos No es el mismo sol Ni los mismos vientos En noviembre Diciembre Que en agosto Pero que oscurece más tarde No hay tanto que oscurece Primero que los vientos del norte Llegan más Con más fuerza Vienen más fríos Por eso que en Maracaibo Se siente más fresquito Verga, sí Tenéis que ganar La colonia tobar ¿Viste? Con el frío Que va con esta verga No, yo no siento eso Marta, déjame estar saboteando Mi comentario Ok Estoy escuchando Lo que te estoy diciendo Es que en noviembre El sol Para nosotros Es diferente Porque Nosotros estamos girando Rotación, traslación ¿Ok? Y el sol La inclinación del sol Es diferente En octubre Noviembre Diciembre, enero Que en agosto Agosto Junio Julio 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 No lo siento Sí, es más fresquito Haga mi caso Yo soy el fotógrafo Tengo una cosa que decir Este estudio huele delicioso Sí, es que me eché un pedito Antes que el pedito Ay, cochino No era eso Es que los muchachos Tienen un... Esta caña está haciendo efecto Lo que pasa Es que Está aromatizado Qué asco Ya va Hay matas de pino Por todos lados Ramas de pino En el piso Como si ustedes no lo ven Este es el set fotográfico Que yo y yo Estamos haciendo fotos Ahora en diciembre Y todo el piso Son ramas de pino Y bueno Se puede imaginar Ese olor concentrado Me siento en el pueblo norte Y todo Bueno, también Que tenemos el aire atrás Verga, pero yo no lo siento ¿Cómo que no? O sea, digo el ambiente Tengo un calor horrible Yo creo que es la caroreña Yo creo que la caroreña Sí a mí me está dando ¿Y las orejas? No, pero estoy bien Pero las mías sí Yo creo que tengo las mías rojas, ¿no? No Ay, ya, el invento Pueden estar moradas del tinte Pero... Moradas sí De la caroreña no Ajá Tradición familiar ¿Cuál va a ser la tradición Que te va a inventar El año que viene? No sé De hecho no hemos hecho Los papelitos Ustedes me deben ayudar No hemos hecho Los papelitos del intercambio Pero yo quiero seguir Haciendo cosas divertidas Ok Que la gente piensa ¿Qué coño regalar? No, no, pero yo te voy a decir Algún intercambio es sencillo ¿Por qué no lo inventa Y con un amigo... Una amiga me dijo temática Ay, puede hacer algo temático Pero no sé ¿Qué te dijo Andrea? Andrea es muy inventora Tu amiga Andrea Andrea no me ha dicho Morocotica Arroba Morocotica No me ha dicho No le he preguntado Si supiera Es muy inventora Es capaz de lanzar Una cosa rectísima Ella es de ese logotipo De gente que inventa Si, es muy inventora Eh, yo Este año Voy a hacer ponche Que mi tía Nila Ya me dio la receta El de la próxima receta Voy a hacer ponche Yo dije Dios mío La leche condensada está cara El Helio consiguió Flan Y el ponche Se hace con flan No con pudín Yo... ¿No con qué? No con pudín Ah El pudín y el flan Es diferente Claro El flan es como La textura de quesillo Yo no sabía Y para mí A mí es la misma leña A mí es lo mismo Yo iba a traer ponche Hoy Bueno, no Pero... No, pero ya va Yo iba a traer ponche Pero fue un bodegón No voy a decir a qué bodegón Ok, está bien Patrocínenos No, no le voy a decir a bodegón Porque además El comentario que voy a hacer No es positivo Ok, pero no patrocínenos Porque yo fui a la nevera del ponche Y cuando veo el ponche Yo le digo al señor Esto se ve como cuajado O sea, el ponche Pero era ponche hecho en casa Artesanal Era un ponche artesanal Pero estaba como cuajado ¿No era el periodo duro? ¿Cómo se llama el periodo? No, 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 no El tradicional ponche crema Ajá Que ese lo toma todo el mundo Eleodoro González Y sabe Eleodoro González Pero ese es pura caña El ponche de toda la vida De la familia De solana Ese ponche es pura de borracho Pero claro Ustedes tomáis un deito ya Ese ponche es borrachísimo Pero no Este era un ponche artesanal Y el bicho estaba como cuajado Ay, qué chingos Eso fue el huevo Estaba piche Tenía mucho huevo Eso pasa Yo creo que más bien Le faltó huevo Sí Sí, puede ser que le faltó Un ponche triste Sin huevo Un ponche muy triste Qué malo Se puede hacer una historia De la historia del ponche Sin huevo ¿Cómo así? No digo, o sea ¿Una historia cómo? Vos sabés que yo soy fotógrafo Yo todo lo llevo A una historia A una foto Elio va manejando Y me mira Y me dice ¿Qué estáis pensando? No, no, no Él dice ¿Qué verguero lleva? Porque yo Ya me creo historias Y voy formando verguero Y formo pleito y todo ¿Pero te habláis solo? No, no Pienso O sea Y gesticular Pienso solo A pesar de hacer Y O sea que prácticamente Está hablando solo Está peleando para él mismo Claro Migo mismo Vamos a formarnos un verguero Y así Yo creo historias O sea Yo invento historias Porque me mantiene como Creativo O sea Entonces Me imaginé Fue la historia Del ponche triste Sin huevo Pero bueno Es algo más sexual Pero no importa Era un chiste Y Marta no lo agarró No, de verdad No veo la parte graciosa De esto Pero está bien O sea Debe ser muy triste No tenerlo Sí No llevarlo No llevarlo Ajá Pero ¿Cómo es el de tianila? Es de flan Hecho con leche condensada Y mucho 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 ron Es muy borracho Sí A mí me lo dan más Como más suertecito Más No Vos vas a tomar del mismo ponche Que traigáis para acá El mismo que tomemos todos No Yo te voy Vamos a hacer algo Yo no te voy a traer De tianila Voy a traer Del mío Hecho por mí De la receta de tianila Ok Pero con Ron Sí, sí O sea No me vas a traer leche condensada Elio Si toma ron Porque elio es una gente que sabe Elio es una gente Que es de una familia Cañandonga Sí Que le gusta la caña Esa gente toma whisky Esa gente toma ron Esa gente toma cerveza Esa gente toma El agua de los floreros Esa gente toma Esa gente muy divertida No siempre Pero cuando se reúnen Se reúnen a Tomarse algunas cositas Y tal En mi casa también Nos gusta reunir Yo no No, yo de verdad no Pero yo tengo Bueno, no sé si es un problema O es una ventaja Pero cuando yo por lo menos Estoy en mi casa Tomando Y ya siento que la cosa me pega Me acuesto a dormir O sea, cero peo Cero show Me acuesto dignamente Me desaparezco Y no jodo a nadie No voy a ir Yo te voy a decir algo Dormir Eso, las veces que yo he tomado Y he estado como muy alegre No es nada más bueno Que dormirse Están sacando los tráficos Estoy en forma verguero No, no hay nada más bueno Que ir hacia la cama Y o sea, que uno esté Y que uno siente que la cama se mueve Que uno se hunda así Y la cama te abraza Y la cama se mueve ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? Nada Yo no sé si es porque como no tomo No, pero es que yo digo Que si no tomo habitualmente La resacas Mi hígado está sano Es súper poderoso Para mí también es sano Conservado etílicamente Exacto No, a mí la resaca Sí me pega Y la sangría, por ejemplo O sea, es algo que no tomo Regularmente Porque me da mucha acidez Mucha, mucha, mucha acidez Que yo veo que ahora está de moda Y todo el mundo toma sangre en todos lados O sea, me gusta, es rico La disfruto Pero hasta cierto punto Porque siento que después del estómago Me va a matar O sea, los años Yo creo que son los años en parte Vos sabés que he estado hablando Con el iba hace rato Y como estoy conversando con vos De las tradiciones Había un comercial El de jamón plum rose El de jamón plum rose Sí, ¿cómo era que decía? Señor, ¿me dan jamón plum rose? No, no hay No, no, mi amor Los vendí todos Ven, comparte y disfruta Me acuerdo perfecto Qué horrible Bueno, este año La gerencia de marketing de plum rose Lanzó el comercial nuevamente Ah, sí, pero El comercial nunca ha estado fuera del aire Está compitiendo con el de las pocetas más Que desmacha más Que limpia más Que desinfecta más Y no daña Limpiarnos No, y no daña Limpiarnos con el limpiador de pocetas más Que por cierto no se consigue Más Ok Y va a decir Que la gerencia de marketing De plum rose Este año Sacó el comercial Se reinventó el comercial ¿Por qué se surra? Yo creo que se volvió verga ya Sí, yo creo que sí Porque me imagino que esta voz Me va a gustar Más de decir que te quiere Más de decir que te quiero ¿Te ponés que era en don? También, sí, claro Ay, pero eso me encanta Por favor Es un burrito Sabanero La abuela se lo regaló Lo trajo de España Y se lo regaló Porque resulta ser que con retazos de tela Fíjate que está como cocido más o menos Y tal Con retazos de tela Hacen estos burritos Y cuando tú compras este burrito Como está hecho con material reciclado Ese dinero va a una fundación de niños No sé, con cáncer Con hambre En algún lugar del mundo ¿Ah? En algún lugar del mundo Sí, en España No, en España En España En España Iba a hablar de la tradición de jamón plum rose Este año Comercial El comercial El comercial tradicional de jamón plum rose Que este año Se reinventa Y lanza el comercial de la muñequita Ah, yo lo vi Animada ¿Lo viste? No vi el comercial Pero estos días fue a comprar charcutería Y vi que en la cava Estaba la cosita Y había una musanchita Como un mostrador pidiendo el jamón Ok O sea, lo tenían como que P.O.P. ahí Este año Están lanzando El comercial El comercial es de la muñequita Es el mismo comercial Pero La Que algo pasó Elio Se dejó acá el teléfono Ok La muñequita Además Llevaron a la muñequita a trapo No estoy tomando el teléfono Ahorita, ahorita, ahorita 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 La muñequita La llevaron a trapo Y me recordé Por eso que dije El del burrito El burrito sabanero Porque No sé si es solamente Caracas Madrileño No, ese es madrileño 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 Pero Plum Rose Hizo la muñequita La tradicional muñequita De una representación de la niña Pero me imagino que lo dejaron en Caracas Aquí en Maracaibo no llegó nada Pero que la están vendiendo No, no Como regalo Como material P.O.P. Ah, sí No, bueno Aquí no llega esa verga Pero no No, aquí no llega nada a Caracas Aquí todo se concentra en Caracas Porque allá Todo funciona Todo es perfecto Todo es bellísimo Allá en Nárnia Total Allá 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 en Nárnia Yo no estoy diciendo eso Bajala más un pelo de Caracas Que un pelo de puente Que un alambre del puente Una guaya Una guaya del puente No No, no, no A ver, esa cadalla Esto es una protesta Para la gente de Caracas Protesta Tienen que masificar las vainas Para el interior del país Ajá, porque nosotros somos el interior Y ellos son Ellos son Caracas Exacto Allá en Caracas Y aquí en el interior Pues, ¿ustedes por qué eran más sexuales hoy? No, porque normalmente la vida así O sea, yo no hice así Yo hice así Una más gordita Ajá, 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 ajá Yo no hice así Dice así Está muy bien Vamos a despedir este podcast ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí Media hora Casi más de una hora No, pero más de Ok, Elio dice media hora Elio se rascó Más de una hora No, llevamos media hora Casi más de una hora O sea ¿Qué habláis? ¿Cuál es tu percepción del tiempo? Casi 50 minutos No, está bien Vamos a despedir No, yo te quería rascar No, pero será en la próxima parte Con más Pero esta vez será con Ponche Tía Anila, por favor, échale ron Con Ponche de Tía Anila No, pero no lo vas a hacer tú O lo vas a hacer Tía Anila ¿Cómo? Si no piden foto Exacto Tenemos Ponche Tenemos fotos En mi casa se larga el forro Claro, por supuesto Bueno, salud por el triunfo Y el éxito De este ¿Qué? Este Necesitamos su ayuda Porque no sabemos Cómo vamos a llamar esto Habíamos pensado en decir Cualquier verga O sea, decir Que este podcast Se llama Cualquier verga Pero no No tenemos un nombre definido No hay un nombre Necesitamos tu ayuda Que lo veas Que disfrutes el contenido Se solidario Nos digas, bueno Se solidario Ay, yo pensé que me... Se solidario y dame un nombre Hay que reparte cosas Ayúdanos a encontrar un nombre Escribe en nuestras cuentas, por favor Así En arroba 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 Malafit Voy a cambiar el lucerí Tengo más tetas que Marta Arroba Soy más tetas que Marta Ay, no Qué fuerte Pero bueno No, no, un nombre, por favor Necesitamos tu ayuda Y que nos sigan en YouTube Por favor ¿Dónde van a estar nuestro podcast? El podcast Va a estar en el canal Nuestro proyecto web El proyecto web Porque como esto va así No sabemos qué es No sabemos Naciendo, creciendo Con alcohol Esto no es como la fiesta De la gente bebe Y nace un niño No, no Ok Como esto va creciendo Y naciendo Sí, ya está haciendo Defecto la cosa esta Y va a estar montado En YouTube En el canal De Frente a Cámara TV Que es el programa de televisión Que tengo en Canal 11 Así que Este material Si lo estás viendo Es porque estás en el canal YouTube De Frente a Cámara TV Y si la cosa agarra Rungo, fuerza y impulso Bueno Crees A su propio canal Ya vemos qué hacemos Necesitamos un nombre Primero Por lo momento Es el nombrecito Usted sabe Ustedes pongan un nombre bien Ustedes son demasiado creativos Así que escriban ahí Cómo quieren que nos llamemos Salud 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 Ey, yo me tomo esto A pecho Fondo blanco ¿Seguro? Fondo blanco No me lo puedo No te vayas 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 Solo te vayas No te vayas